Cerveza Mamba Negra presenta Queridísimos comelones, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Comelones TV Muy especial episodio, muy diferente para todos ustedes Algo que no es muy común, ni en México y mucho menos en Guadalajara Pues comida venezolana, auténtica cocina venezolana casera Más para ser precisos, de Maracaibo Nos encontramos en Paquel Maracucho Maracucho se le dice a la gente de Maracaibo Y bueno, un lugar que arranca ya hace un poco más de dos años Más no en el lugar donde estamos ahorita, una historia muy peculiar Y bueno, va a haber mucha cocina venezolana, mucha plática Refresquito de Malta, frescolita, cerveza, arepas, papelones, pabellón Bueno, todo lo que se puedan imaginar de Venezuela aquí desde Paquel Maracucho Así que quédense que vamos a platicar bastante Y nos vemos comelones en un ratito más Listos banda, ya aquí en la intimidad de Paquel Maracucho Para platicar de este pequeño pero gran lugar Este pequeño rincón de Venezuela aquí en Guadalajara Quiero presentarles a Henry que es, pues bueno, es el dueño de este lugar Junto con su esposa Cristel que al rato la van a conocer Mi hermano Henry, ¿cómo estás? Bienvenido a tu casa Comelones TV, ¿cómo estás? Bueno, a mí inmediatamente le damos gracias a Dios Estamos bien, bueno Y Javier, aquí te invitamos a nuestro negocio La verdad, muchas gracias por abrirme las puertas de su lugar De como les decía, este pequeño rincón De Venezuela en Guadalajara Pero la historia es muy peculiar, muy particular Esto arranca por aquí más o menos su historia dentro de la ciudad en el 2018, ¿no? Sí, más o menos ¿Cómo empieza la historia de Paquel Maracucho? Bueno, la historia de Paquel Maracucho Arrancó en el 2018, como decimos Todo comenzó afuera del Tiangui del Sol Ok La verdad, yo no le tenía mucha fe Porque pensaba que no había muchos venezolanos aquí Y bueno, ella me insistió un domingo Que lo podíamos agarrar para descansar Bueno, vamos a optar Ella me dice, vamos a vender una empanita Perfecto, vendemos una empanada venezolana En un día anterior me prestaron una cabita Que aquí le dicen hielera Ok, una hielera y pusiste empanadas Exacto, puso la empanada Con una mesita de mi sobrina Una bandera que también me prestaron Yo solamente tenía una bocinita pequeña Y puse la gaitica Que es lo tradicional de Maracayo Y yo ahí a medio sol En un poste Frente del Tiangui Todo comenzó muy rápido Quedé asombrado de cómo vendimos En 45 minutos vendimos sin empanada Yo quedé asombrado Pero y así fue sumando en la segunda semana domingo Vendiste más Vendido 100 y sucesivamente Así sucesivamente Los dentro del Tiangui Vieron que había mucha gente Ellos no llegaron a nosotros Y me preguntaron que qué vendíamos Y les dije Pueden probar Son las empanadas venezolanas Ellos probaron que tienen restaurantes adentro Y a ellos les gustó Y me dijeron que si yo me podía O sea Podía ponerte dentro del Tiangui Exactamente Que yo pude bueno Yo fui y su administración Me dieron que si no había ningún problema Me pongo dentro del Tiangui Y de verdad Asombrado totalmente De la magnitud de gente que iba Venezolano No pensé que iba a ir tanta gente Era una locura Vendía muchísimo Tuve que comprar sillitas Para que la gente esperara Para poder yo seguir vendiendo O sea Y bueno Comenzamos mi esposo y yo Después fue la familia Y fui metiendo platillos venezolanos Poco a poco Hasta crear ya una cocina venezolana Exactamente Y ahí Estuvimos casi un año en el Tiangui Ocho meses En un año Y decidimos Abrir el negocio Abrir de este lado Donde estamos hoy Exactamente Que estamos en Paseos del Sol Exactamente Esta es la calle de Felipe Céter Y bueno Esta historia fue creciendo De una hielera A un pequeño puesto Y luego ya a un restaurancito Donde ya hay toda una cocina venezolana Exactamente Pero con mucho de la pasión Y de todo el asunto Con Maracaibo Que los distingue Por eso son maracuchos ¿No? Sí El maracucho es el de Maracaibo El de Maracaibo A nosotros no Bueno nosotros no distinguimos Porque nosotros somos los únicos Que hablamos así como hablo yo O sea Lo que decíamos hace rato Tú eres maracucho No venezolano Prácticamente Bueno Así dice Pero nosotros queremos mucho Maracaibo Exacto No hay lugar que se quiera más En Venezuela Que ustedes a Maracaibo No creo Oye Y de la cocina Hablando de la comida ¿Qué le puedes platicar a la gente Que puede encontrar acá? Ya hablé hace rato de arepas Que es algo que creo que Todo mundo sabe Que los distingue A los venezolanos Pero no solo son las arepas Hay más cocina ¿Qué más preparan aquí En tu lugar? Bueno La cocina aquí es totalmente Es venezolana Pero totalmente de Maracaibo Vendo el patacón El patacón es como la hamburguesa Pero de plátano De plátano Ajá Son dos plátanos machos Lleva la lechuga Lleva cualquier guiso Que cualquier Elija el cliente Y lleva los aderezos Lleva jamón ahumado Y queso amarillo Y así hay muchos platillos Como el tumbarrancho También es de Maracaibo Que es la misma arepa Pero la batimos en una mezcla Viene como capeada Uno la viene y la fría Queda tostadita por fuera Queda muy buena Bueno la van a ver Para que vean Como es muy buena Lleva Lleva jamón Lleva queso amarillo Y lleva el otro Que es Mortadela 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 Oye también Hoy me dijo Me dijo tu mujer Digo igual no te aviso Pero ya ella me avisó Que hoy aquí Por el programa Van a presentar Unos platos nuevos Que son Nueva inclusión Del menú Así que hoy Los vamos a presentar En sociedad Estos platos nuevos Exactamente Si sabes ya Cuáles son Si si claro Es el pabellón El pabellón Este Tengo el lomo negro Que es el asado negro Como el asado negro Como el asado negro Y el pabellón Que es un plato Típico de Venezuela Totalmente de Venezuela Oye aquí también Van a encontrar Estas clásicas Bebidas de Venezuela La frescolita Que es El refresco Más popular De allá Y La bebida de malta La malta Que es como Como su cerveza Más no es una bebida Alcohólica Exactamente Como una cerveza Pero no tiene alcohol Muy refrescante Muy refrescante A los niños Les gusta muchísimo Pues que te parece Si empezamos con este par De bebidas Y nos vamos a la cocina Yo traigo un chamba No se como andes tu Igual que tu Perfecto Nos fuimos Pues bueno Salud mi hermano Amén Y nos metemos a la cocina De aquí del Maracucho Hasta luego ¡Gracias! Yo espero que tengan mucha hambre No solo ustedes Sino todos los comelones Que estén viendo esta Literal llenamos la mesa Tenemos aquí seis platos Pero con varias cosas Dentro de cada plato Y bueno Ya se sentó con nosotros Cristel La esposa de Henry Los fundadores de esto Los que están a cargo De este lugar Bienvenido Ahorita te voy a platicar Un poquito contigo Pero Henry Se va a aventar el tiro De platicarnos Los platillos Que tenemos por acá Si quieres Empezamos De adelante Hacia acá atrás ¿Qué tenemos de aquel lado? Ok De este lado Tenemos las empanadas Con lo que todo comenzó Todo comenzó Con las empanadas Bueno Aquí tenemos las empanadas Que podrían ser de pollo De carne De carne mechada De jamón y queso De lo que ustedes quieran Muy bien Aquí tenemos los deditos De queso Que son los pequeños Los pequeños Que algo muy clásico Muy clásico De Venezuela Tenemos aquí el patacón Esto si es de Maracaibo Maracaibo Son dos plátanos machos Y lleva carne asada Y lleva carne asada El guiso que ustedes quieran Aquí tenemos los pastelitos Los pastelitos Es como decir Los tacos acá en México Esto lo hay en toda Venezuela Acá están las arepas Acá la tenemos De reina pepiada La famosa reina pepiada La famosa reina pepiada Que lleva aguacate Pollo Y un poquito de mayonesa Aquí tenemos La de pabellón Que lleva carne asada De res Lleva queso Plátano macho Y frijoles negros Muy bien Acá tenemos la peluda La peluda La peluda es Que lleva queso amarillo gouda Y lleva carne asada De res Y tengo que la tradicional De Maracaibo La tumba rancho Le llama uno El maracucho La tumba rancho Lleva jamón Lleva queso Lleva queso de mano Venezolano Queso de mano Y va frita Y va frita Si esto está Escapiada La arepa escapiada Todo aquí como verán Es cocina super sana Igual que los mexicanos Frito 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 Estos van Van en comal Pero casi todos fritos Nos parecemos Y a ver Cristel Te va a pasar El micrófono Tu marido Para que tú le platicas A toda la auditoria A todos los comelones Los detalles importantes Del lugar Ya hablamos de su historia De ustedes Del origen del lugar Las empanadas Los platos Pero ahora platícale A toda la gente Donde estamos Donde está Paqué el maracucho Bueno Estamos ubicados En la avenida Este Felipe Ceter 5607A En la colonia Paseos del sol Paseos del sol Horarios Los horarios Son de martes A domingo De 11 de la mañana A 10 de la noche Y te habías Redes sociales Tus redes Instagram Y Facebook Ok El Instagram Es paquelmaracucho1 Y en Facebook Y en Facebook Es paquelmaracucho Fastfood Ahí nos pueden encontrar En las redes sociales Paquelmaracucho1 Así paquelmaracucho1 En Instagram Y en Facebook Es paquelmaracucho Fastfood Exacto En Facebook Sí O ya dijimos horarios Sí Ya dijimos dirección También Perfecto Y va a haber promoción Por supuesto Claro que sí Te vas a mochar Sí Como decimos acá Qué va a haber Para toda la banda De comelones Que visite el programa Bueno Este Si ya Vienen recomendados Ustedes Van a tener Una comida Una entrada gratis Aparte de nosotros De cortesía Para que prueben Los platillos venezolanos Y bueno Los esperamos Oye Algo más Que quieras agregar Para que platiques Un poquito más Porque hoy Estuviste más En cocina Pero algo Que quieras agregar De la cocina Del lugar Terminar de convencer A estos Bueno Melones De que vengan Acá a visitarlos En verdad Este Es una comida Totalmente tradicional 100% venezolana Tratamos de sacar Nuestros platillos Como ven aquí Este Que sean En el momento Y aparte en el momento Y que sea Venezuela Que la persona Este Tanto los venezolanos Como los mexicanos Este Prueben Sientan la sazón venezolana Este Totalmente tradicional Y Y la verdadera pues O sea No Todo es real En verdad Lo que le puedo decir Que venga Yo no conozco Venezuela No hasta el día de hoy Y entras aquí Y no sé Te sientes en Venezuela No sé si así sea Venezuela Pero te sientes en Venezuela Su acento El olor Los colores Las bebidas La comida Cómo son La verdad es que Creo que por algo Hay ese nexo Tan grande Entre México Y Venezuela No, esta es la idea Somos muy muy parecidos Y más ustedes Que son maracuchos Todavía Son todavía más Más como los mexicanos ¿No? Sí Algo que quieras tú agregar Henry Antes de despedirnos Y hacer la tarea Bueno Que nos siga En las redes sociales Y acá los esperamos Y ya saben Les vamos a dar Algo de cortesía Por ver el canal De De comelones Muchísimas gracias A los dos Gracias Por habernos recibido Por ser parte De su pequeño pedazo De Venezuela En Guadalajara Y pues bueno Nos vamos a despedir Hay mucha tarea Por hacer Aparte la malta Hay que tomarla Super fría Y se me va Se va a calentar Gracias por todo Gracias aquí a tu familia Que estuvo Que estuvo presente Incluso amigos tuyos Y bueno Gracias al Richard Gracias a la partner Y bueno comelones Vengan a Paquel Maracucho Síganos en redes Síganos a nosotros Y bueno Un abrazo a todos Cuídense mucho Y que viva la comelona Chao Chao Amén Gracias Cerveza Mamba Negra Presentó Chao Chao ¡Gracias!